saludos mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de chicas no se ponen de acuerdo ustedes tranquila que diga la moana yo nervioso como dijo aquel pero mira la moana anda bien guapa hoy ya vieron qué será miren miren aquella se le cayó la semilla la que hay sintiéndolo la pepa la pepa esa no se come dejen de nalguarse niña si la nalguean si no se dejen un alguiar bichas no hacen así y qué es lo que van a hacer ahora este día a su manera miren ustedes en lo que bla 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 la moana miren como toda una señora de hogar ahí está montando el jueguito señorita misma le mandé una olla y el patrón no mauda mire la moana está durmiendo es que eso son para principiantes esas ollas eso son para cabezas no se pueden hacer el chocolate por eso saben pero les digo es para principiantes o sea cuando la pareja es que comienzan eso quise dar en temer brutal la mujer va a poner la olla me pregunto con agua no la vayan a poner sola para hacer un poquito de agua y de cantar ya se fijaron va que ordene algo el desorden que había la vez pasada grabaron que que bárbaro un solo desorden que había y no me ordenaron entonces lo ponen quizás a la mitad pero chocolate chocolate la hace ella no le está fe ya no me muevas chile 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 oigan muchas chile 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 Ya no te voy a pegar, yo me llamo Sofía. ¡Ah, pues esta raya! No te llamas. Ya quedaron en paz. ¿Usted? ¿Se lo reclamo? No, a mí no me gusta poder pegar. A ella le gusta pegarte. No, que le pegue. Ay, qué rico. Ahí están las tres, las tres, una cada una, y así lo van de por un lado. Vaya, vaya, ahí está la tuya. Ya la había soltado a la tía. Juro, la viste. Miren cómo hacen el chocolate acá, vean. Ay, que me va a pegar un par de morteras. Bien rico huele. Sí, pero así. No se echa el chocolón. No se la va a caer. No, hombre, Mau. De esta manera vamos a hacer el chocolate. Este es para que vaya calentando y esté derretido, ¿verdad? Más chulo. Oiga, amor. Oiga, gracias a mí la boca. Y se preguntarán, ¿qué venta de chocolate irán a poner? Sí, para ir a vender. Para acá, para el pan. Acora, el vaso. Debo usar el chocolate. Y dale, para el pan. Ah, pues sí. Y que eran rueditas. Mira, yo no saqué la venta. Mira, mira, pero así fue. Sí, todo aplastado como el que me lo trajo. Fernando. Así como él. Y ese es de la Mauda que le pegan de vuelta. Yo no tengo que pegar porque no me gusta tocarla. Ay, Mauda. Por la calle. Solo la chineva, Mauda. Solo te abrazo. Solo me quieres quebrar la navadilla por ahí. No, mire que ahí estaban haciendo. Digamos que la Mauda así y la Mauda así. Y se agarra de los brazos. Y le hacen para arriba la navadilla. Y así, Mauda. Como imagínense. Esta gran cosota, miren. A la par de. De la Mauda. Pues sí, en el lomito de la Mauda. Y peor que la antelada de papá. Casi la curí. No, está bonito, Mauda. Mauda. Miren, ya está cambiando. Porque como es la huella, está calentando. Aunque la leña ya se nos está apagando. ¿Cómo van? Chiribistín. 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 Mira, chica, ya no me voy a quedar con la cara de comer un pedacito. Está yendo, está cascariando. No, no, ya. Ya quedando. Espérate, vamos a echar esto. Ya se arrepintió. No, hay que quedar camisita los dientes. No, si no se hablejaron, no coman, no coman. Espinilla. Se arrepintió. No, no coman. Yo soy espinilla. Yo soy espinilla. Yo soy espinilla. Espinilla. Yo creo que ella trae a las personas que va a ser así. Espérate, espinilla. Porque me ha comido. Para que no se le trabe la lengua. Ay, está. Están diciendo que no le hagan como las viejitas que están. Yo te dije así. Buenas. Gatona. Ya vino quien va a venir al chocolate. Ah, ¿de verdad? Ah, ¿de verdad? Sí. Ya ven. Ya se están dando cuenta, ¿verdad? Para qué es tanto chocolate. Miren, la mamá. Como que el lodo ha andado batiendo. Sudándole está la mano. Esto está bueno. No, no quedo yo. Vaya gato. Chupe. A mí a él le gusta chuparte. Sí. Pero la gato no quiere chuparte. La mano, pues. La inspiró. Lo invocó. No sintió que le subió un oído. Niña, va viniendo. No, la gato no quiere chuparte. Mira, así se inventan los chistes, mira. Ahora veo, ¿por qué? Ah, no. Mire, la van a dejar ver dónde la han tenido. Mira cómo anda el pelo. Ya vio. No, 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 es que venía con nosotros. Como dijo la canción, entre la pared. Venía con nosotros. No, ¿y qué ando? Anda telarañas en el pelo. Ah, porque ahora. No, mejor no digo nada. Ay, no. Las tres pasaron por ahí. No, no sé si es esta pelota. No, chulo. Venía bien maquillada. ¿Cómo vas a tratear? Entra, los fósulos no te vas a escondido. Y yo me despinta y yo me voy a contar. Ah, no. Le adivinó la gatona. No, nada, no. No, creo que no va a quedar a ver. Ush. Manto por qué. Va a matar el gallito. No, chulo, ya no necesitas las cosas. No, me dicen Vanessa, vayasito. Ah, cuantos sonidos. Buena declaración. Se mataron los colores. Sí, demasiado. Tanta alarma para un gallito. Ay, no te río, me la chupo. Mauta. Mauta, la tola, espavo. Esta ficha. Demasiado. Esto ya necesita una meneadita, va. El chocolate, porque ya está. Y por acá tenemos. Va la gatona, lo va a menear. Yo creo que no le asienta. ¿Ya te vino? Pues sí. Me estorbe. Todo puede menear cualquier chuche. Chuche, cualquier gatón. Ve, la mujer no te vino más rápido. No las chupo. Mi adulto ha realizado así, chica. Y la gatona la menea así. Así, así, así. La gatona la menea. Y la gatona la menea. Y la menea es de chocolate. Y la menea es de duro. Es la mauta que le tenga venido. Mauta. Dice la gatona. Mauta, mauta. La gatona. La comida de chocolate. La moana, yo creo que sí. Chúpele moana. Bueno, y la moana no se chupa. Chúpele. No, ahorita te haces. De buena de cara. No, mira cómo se ha equipado. Que no se lavaran. La van lavando. No, este. No, está sinvergüenza. No tendré razón. Ajá. Saqué el menor. O sea, es que el otro es mayor. Este es el menor, mira. Yo, la gatona. O sea, que sacó. Este es el mayor, el más mayor. La Vilma. La Vilma. Y yo te la vale. No, así déjalo un ratito. Pruébelo. Cómo está, si está dulce o simple. Así con la mano, en la palma, en la mano. Yo también estoy comiendo chocolate. Ay, lo llamo. Ay. Estaba caliente. Me la botaste. Me la botaste. Por la mano dramática ni más. Es que yo lo siento siempre. ¿Cómo comí? Pruébelo ustedes. Santo por Dios. Dijo la rebelión. Santo por Dios. Creo que va a quedar. Ya se deshizo todo. Y ya no se siente agua. No está tan relajado. Dulce, no está simple. Espérale. No hay como uno de mujer, va a decir. No, que no voy a ir ahí abajo ya. Ah, pues sí. Bueno, como vos. No, ahorita no se va a menear. Solo se va a dejar. Porque solo hay que estar vigiando que no se vaya a tumbar. Porque entonces no nos va a quedar nada en la olla. No se vayan a equivocar pensando que es un palo más, ¿verdad? Que no vayan a meter agua. Pues sí. ¿Cómo me quedé? Mira, la nota le quedó la cuchara en el aire, miren. Sí, mira, el cabal le quedó parado. Mira, aguante, Javi, el palo, mira. Sí, Mauta. Vaya, me pongo y dejó el palo. Es que mi padre era mal pensado. O yo como dijo, o yo como dijo. Javi. Pensad de esperar, mire, me dejó. Ay, Mauta. No, Mauta, decíle mish, mish, mish. Ponganle otro leñito, pichas. Ponganle otro leñito. Queda con el perro. Ay, no, sí. Estamos llamando a todo el gato. Ya ha venido el gato. Mish, mish. Ah, también está otro atrás de cámara. O sea, yo. El gatito latín. Ah, sí, es cierto. No, no, mish, mish. Dos, dos gatos. Dos gatos. Y que fíjense que el perro le gusta que lo gustan a ella y las mujeres. Aunque no lo crean. De acuerdo, después, va a dar a la birma. Aunque no lo crean. Los perros, yo me he fijado, estos chuchos. Cuando vienen ustedes, les gusta, si es posible, que los toquen, la bicha. No me llamo birma. Es yo, diciendo. O sea. Es bien mujerero. Ay, es gatona. Gatona, Jerez. Jerez. Es la que lleve yo de... De que no se sienta. Ya ni, ya ni me se soporta. Sí, demasiado. No, yo, güey. Yo, oye, es que dijo Jerez. Ella fue el liga. Ahora viene. Jerez. Ay, Dios, mamá. Góla, me digan. Ay, ya te pones. Ya volvió la de la Ana. No me bañe. No me bañe. Esta calle te mete todos los leños. Sí, después me va a triunfante de leña. No, ahora sí se nota que se ha bañado la Vilma. Miren, se le nota. ¿Se han fijado? Y yo creo... Cuando se bañe viene con un charro. Sí. El grabación no se saca el teléfono. Sí. Y se ha peinado. El pilingüismo no se hace. Sí. Ajá. ¿Verdad que ya saben que no se saca el teléfono? Ajá. Ajá. Y me vienen a decir más que nunca. No, en grabaciones no los saco yo. Ay, pero Dios. Ay, ya se ha hablado en llamadas en grabaciones por veces. Sí. La bota también que no diga nada. No me diga el Trophy. ¿Cuándo me han visto? ¿Cuándo me han visto? ¿Alguna vez se mete la patita? ¿Pero en las nalgas? ¿Por eso? En cambio solo tengo las manos. ¿Y yo cómo? La esta no lo anda, pero ni en las nalgas, dijo, porque no anda bolsa. No. ¿Las dos bichas? También, pero... Yo creo que es. ¿La Mohander lo anda delante? ¡Mierda! 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 Mira, pues ella delante. Aquí lo hago. Sí, aquel niño lo que tocó como se dijo. Esa mujer le está destacando en el hielo. ¡Ya me está saliendo! ¡Ya le están... ¡Uy! ¡Ya le están faltando los mudos que le tiene! Sí, la tiene lisa. Ya le voy a pegar la boca. Le voy a pegar la boca. ¿Van? ¿Cómo me la peguen, niña? Y todo eso con colito. Así está. Nuestro chocolate ya casi, ya casi está. Así de que le vamos a enfocar ya cuando esté a punto de herver, para que ustedes vean. Dicen que el chocolate se deja que herva un buen ratito, para que esté bien, que quede bien. Ajá, ¿qué dicen bichas? Que ya metan el cochinato, dice la Mohander. ¿Va a comer con pan francés? ¡Con pancito! Sí, con panzón. ¡Un panzón! ¿La Mohander quiere comer un panzón? ¡Ah, sí, pan, pues! ¡Ah, dice la Gatona! ¡Panzón! Dice la Gatona, allí no aplico yo, dice. No, yo no sé. Sin panza, mira. ¡Un pan! Mira, dicho, aprendan a la Gatona a vestir así, mira. ¿Cómo? Así, ¿cómo? Enseñando piernas. ¡Ah! ¿Y tú por qué me ha rompido? ¿No que hacía? Miren, yo ya voy a buscar una tijera y voy a romperla. Se ha rompido, ¿verdad? No. Dice la Sofie que ella se va a buscar unos que han salido de la nueva moda, que tienen roto aquí y aquí. Yo que sí, le dije mucho oro, va a querer mucho oro. Igual, igual, unos pantalones así como para ella, que tienen aquí un hueco aquí del otro y hace así bien bonito. Aquí hay un pantalón, mira, que ya han puesto un estado, mira. ¡Uy, mira! ¡Aquí son de moda! ¿Y la Mauta? ¿Y la Mauta para mí? No, no. Yo la quiero a la Mauta. Para los hombres sacarlas, ¿sí? Ajá. ¿Cómo se la dieron? ¡Ay, Dios mío! Aunque se le dieron. ¡Papaditos! La Moana, yo sé que se queda hasta ahí, Ida. ¡Venga, acércame! Ajá. Más dolidita de lo que es, Ida y la Moana. ¡Nija, la va a matar! ¡Ya va a ser la cabeza aquí! ¡Está mojando! ¡Ay, bichas! Vaya, mi gente, entonces les enfocamos ya cuando el chocolate herva. ¡Pero no! Quiero ver cómo te dicen a vos. No. Me hecha corta. Me hecha corta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No, hombre! ¡Chica, salín! ¡Chica, salín! ¡Listo de balanza! ¡Oye! ¡Me hecha con los puños! Ya con los puños la bandeba. ¡Ay! ¡Uy, chica, le agarró! ¡Ya le botan aquí a dar la tonta la bandeba! ¡Qué amoroso! ¿Han visto pelear un miniatura con un malogrando? ¡No! ¡No, hombre, estábate la tienda! ¡No, hombre, estábate la tienda! ¡Besando el talán, ya! ¡No! ¿Y cómo que yo voy a besarla en mi frente? ¡No, hombre, que le debajo el puño! La madre quería dar un poco un beso en la frente y una de la otra un poco en la cabeza. ¡No, vamos a tener eso! ¡Chulca, quedó, mira! Pues no decir, ¡ay, yo quería eso! ¡Es la pena, mami! ¡Unos tuyos! ¡Unos tuyos! ¡Unos tuyos! ¡Unos tuyos! ¡Esta ni se le cayó mal en la pala! ¡Seguimos, gente! ¡Ah, hola! ¡Ahí en el palito de amor! ¡Vayan, gente, miren! ¡Ya el juego ya se lo bajamos! ¡Ya está la puesta limpia! ¡Ya estuvo como qué? ¡A la boca, le baila! ¡Como que son frijoles, eh, mami! ¡Oye, hola! ¡Ah! ¡Miren, pues como le bailan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le bailan! ¡Ya le bailan! ¡Y le bailan! ¡Le bailan, la cochumba! ¡Tanto sopapos, va, que le dan a la mano! ¡Ella me dijo limpia! ¡Es como ya andaba de agua! ¡Sí! ¡No vayan a quemarse! ¡Andaba de agua! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí va! ¡Vamos a bajar! ¡Por el tamaño! ¡No, pero mira! ¡Cuando te quieres meter un cerco! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Se cuela! ¡Donde no pasa! ¡Se cuela! ¡Vale! ¡Nuestro chocolate ha estado, mi gente! ¿Saben qué es algo que me gusta? ¡Mira el chocolate! ¿Qué, qué, cómo se ve, verdad? ¿Qué? ¿Qué saca? Vamos a sacar una taza para que vean. ¡No, por eso! ¡Mira! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mi pati! ¡A ver, miren! Es que piensa que por enseñarlo, este... Es muy delicada, lo que pasa es que... La he dicho tan delicada, dice ella como un antoratillo que se paga ahí. ¿Cómo le van a dar un color de la piel? ¡Vaya, miren cómo se ve! ¡Mi color de la piel! ¡Ay, sí, se mira bonito! Se mira así como cortadito, ¿va? ¡Ay, qué! ¡Dicho, tengo a limocha con la piel! ¡Sí! ¡Saltó con una nalgada la mojana! ¡No, no, no, no! Yo quiero tener una nalgada la mojana en video, por mí, me di. ¡Ah! Así me dijo, y a la van, me di. ¡Ay, no, sí, me dolió! ¡Y qué capoquita la plástase que lleva toda esta girafa! ¡Ay, no, para la mona! ¡Ay, no, para la mona! ¡Ay, las girafas! ¡Ni la mamadis! ¡Ay, es que es hermoso! Vaya, mi gente, entonces hoy sí, llegamos hasta acá. Ya le mostramos ahí, vamos a dejar que se lave. Que se lave el chunche. Y lo vamos a probar, miren. ¡Vaya, aquí sí se ve bien! ¡Vaya! 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 ¡Un centavote con usted, para que se sienta lo rico! ¡Para que sienta lo hueco! ¡Para que sienta lo rico! ¡Sofía lo que he hecho! ¡Horrible! ¡Pírate! ¡Es que no me dolió el gramo! ¡Vaya, el pan ya llegó para... ¡Vaya, el pan ya llegó! ¡Este! ¿Dónde lo pongo? ¡Ahí encima! ¡Ahí encima! ¡Ahí encima! ¡No, va ahí encima! ¡Vaya, Vilma! ¡Vaya, Vilma! ¡Vaya a ir a vender este... Un pan, un vaso de chocolate por 35 centavos! ¿Verdad? ¡Niño, hombre! Bueno, entonces, llegamos hasta aquí. Ha sido un gusto. Ha sido un susto. Un video para ustedes. De las cuatro lindas modelos. Sí, nos miramos en un próximo video. Es que se mete con la ratonita. La ratonita. ¡Qué chistosa! ¡Miren qué chistosa! ¡Miren qué bonfer este, muchachos! ¡Miren qué bonfer este! ¡Aquí más! ¡Miren qué bonfer este! ¡Ah, mira qué bonfer este! ¡Miren qué bonfer este! ¡Miren qué bonfer este! ¡Niña, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es que animada es desquieta! ¡Voy creyendo de alta duda! ¡Me devuelve por el majeito! ¡Eso también me dolió en la contada! ¡Toma, mierda! ¡Depredada! ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonfer este! ¡Miren qué bonfer este! ¡La pobre madre interna está aquí! ¡Le ganan las nalgas! ¡Hasta la nalga! ¡Miren la mano! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡De abajo! ¡Dios santo! ¡Miren! ¡Y la mano contra la pared la lleva! ¡Demasiado! Va pues, entonces, nos miramos en un próximo video. Gracias, deje su like, comenten, no suscribas. ¡Salud! ¡Deje correr los anuncios! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Buenко! ¡Gracias! ¡Hasta la pared!